Buenos días a todos, mi nombre es Samuel Cruz, Weddings and Event Planner y estamos desde el segmento etiquetas sobre la mesa, también soy el director de Casa Antigua Deco y hoy estamos desde las instalaciones del Holiday Inn para mostrar el montaje de una mesa especial, ya sea para una celebración familiar, para un evento, una boda, bautizo, etc. Vamos a hablar un poco de cuáles son los elementos correctos, adecuados que debe de integrar una mesa, el buen gusto que debemos de tener a la hora de montarla y sobre todo tips que ayudarán para que su evento sea un éxito en cada uno de los detalles que ustedes van a presentar a sus invitados. Les hablo un poco de mí, tengo más de 15 años de trabajar en la industria hotelera, sobre todo en la parte de alimentos y bebidas, como Wedding Planner, más de 12 años de experiencia con tres certificaciones y la otra parte que de desarrollo es Casa Antigua Deco, somos un espacio en Granada que ofrecemos el servicio de renta de inmobiliario, cristalería, vajillas, servilletas, detalles que hacen que su cena, su reunión vaya a ser y vamos a presentar una mesa especial para un evento súper especial. Todo lo que vamos a mostrar ahorita es de Casa Antigua Deco. Vamos a hablar un poco de cuál es el protocolo a la hora del montaje de la mesa y qué elementos son indispensables para que los invitados puedan disfrutar de una velada única. Estamos viendo aquí por ejemplo el montaje que preparamos que consta de primeramente un plato base, seguidamente el plato llano y un plato hondo. Esta cristalería si ustedes se fijan no son iguales, lo que es la vajilla. Ha estado muy de tendencia mezclar distintos estilos de vajillas para crear un elemento fresco. Sí tenemos que tener cuidado en la paleta de colores y tomar en cuenta si el evento va a ser de día o si va a ser de noche. En este caso la propuesta es para un evento de día, por eso son los colores claros, colores vibrantes y alegres. Tenemos para este servicio en la parte de lo que son los cubiertos, el cubierto de la cuchara para la sopa, seguido de los cubiertos para el principal y los postres. Es muy importante siempre recomendar el tema de la servilleta. Debe de ser de preferencia de lino con una medida mínima de 50 centímetros para que podamos hacer montajes y decoraciones especiales. Servilletas cortas no son recomendables y materiales que no sean nobles tampoco porque a la hora de comer las damas se pueden correr su maquillaje o no es agradable el tacto en nuestros labios. Lo que es en el caso de la cristalería de copas, siempre es importante el montaje, el orden de las mismas. Empezamos de izquierda a derecha y la primera copa que debemos de poner es la copa del agua, seguidamente la copa de vino blanco y copa de vino tinto. Hicemos un montaje en forma de triángulo, pero también puede ser en forma lineal, no pasa nada. A mí especialmente me gusta el triángulo porque le da más sentido, más estética a la mesa. En el caso de los cubiertos para postres, se ponen en la parte superior el plato del pan, siempre a la izquierda. Y sí quiero comentarle algo que ocurre cuando decoramos. Y vamos a hablar de las flores, los centros, porque también en Casa Antigua somos especialistas en elaborar arreglos florales especiales. En ocasiones cometemos el error de que los centros bajos los hacemos demasiado altos. Y cuando nos sentamos, creamos una barrera visual entre las personas que están alrededor de la mesa. Si ustedes desean usar un centro largo, alto, perfectamente lo pueden hacer, pero la base tiene que ser mínimo de 40 centímetros y sobre esa base colocar lo que es las flores. Pero si queremos un centro bajo como este, no debe sobrepasar los 35 centímetros para que yo pueda siempre ver el rostro de todas las personas que están a mi alrededor. La propuesta que tenemos acá, por ejemplo, son flores muy especiales sobre una base antigua champañera de bronce. Y yo puedo ver en 180 grados sin ningún inconveniente, porque está a la altura adecuada. Puedo ver a todas las personas que están a mi alrededor y no impide que haya una comunicación fluida entre los comensales. Como les decíamos, estos detalles son importantísimos, porque lo que queremos es que cada persona que está en la mesa se sienta súper cómodo y disfrute de la cena o el almuerzo que ustedes han preparado para ellos. Hablaremos de tendencias. Esta mesa es un tanto ecléctica. Si ustedes pueden ver, hay una mezcla variada de estilos, pero todos tienen un componente, elegancia. Vamos a hablar un poco de la vajilla. Por ejemplo, combinamos tres tipos de textura. Tenemos cristal como plato carguero o base. Luego tenemos un elemento llano que es de una vajilla alemana. Y luego tenemos un elemento hondo que es de una vajilla japonesa. La combinación de colores crea una paleta armoniosa que nos permite que todo se vea perfecto. En cuanto a los cubiertos, aportan un aire de modernidad. Este tipo de cubiertos están muy de moda. Nosotros en Casa Antigua los tenemos en dos tonos. Este negro cepillado y los tenemos en el rose gold. Si se fijan, el cubierto tiene que ser pesado. No hay, creo, peor sensación en la mesa que comer con un cubierto que no pesa. Uno siente que no está llevando nada a su boca. Entonces, a la hora de elegir cubiertos, tengan la precaución o el atino de que sean unos cubiertos lo suficientemente pesados para que sea cómodo a la hora de los alimentos. Y de igual manera, lo que es la cristalería en copas, no todas tienen que ser iguales. Tenemos un elemento súper moderno para la copa del agua y luego tenemos dos elementos clásicos de cristal con texturas cada uno. En este caso, estamos viendo una textura en rombo. Es cristal. Es una copa súper antigua. Y luego, la copa del vino tinto es una copa que trae decoraciones. Entonces, tenemos tres estilos que en armonía, de tamaño, forma y diseño crean ese match perfecto para la mesa. Y en el caso de las servilletas, a mí, en lo personal, yo siempre recomiendo que el diseño de las servilletas sea en el que menos las manos de la persona intervengan. Es decir, a veces se hacen diseños muy elaborados, pero el mesero o la persona que está haciendo el montaje, si no está usando guantes de tela, manipula demasiado el material y entonces, cuando el comensal se sienta, ya esta servilleta no está limpia. Entonces, yo siempre recomiendo dobleces o diseños que intervengan lo mínimo la mano del mesero o bien, si lo vamos a hacer, elementos muy diseñados, muy elaborados, tener el cuidado de usar guantes blancos para que evitemos la contaminación cruzada en cuanto a lo que es el menaje de la mesa. Y como decía, importante el tamaño del paño. Servilletas pequeñas no deben ponerse nunca en la mesa. Mínimo 50 centímetros, recuerden. Y de texturas nobles, linos o algodón. Es lo ideal. Que te permite suavidad, colocarlas en cualquier forma y no se deparrama y aportan una elegancia a la mesa en cuanto a color, textura y diseño. Esta ha sido una propuesta que hemos traído desde casa antigua para ustedes. Como les decía al inicio, es un concepto muy elegante de mucho diseño, pero que puede ser adaptado en sus casas o en sus celebraciones con los elementos que ustedes tengan siempre y cuando respetemos ciertas reglas de etiqueta y protocolo en la mesa. De igual manera, si ustedes están interesados en nuestros servicios, pueden seguirnos en Instagram, en Samuel Cruz, Weddings and Events o Casa Antigua Deco. Nosotros con mucho gusto les podemos asesorar, apoyar y a la vez organizar sus eventos memorables para que cada una de sus fiestas sean únicas y especiales. ¡Gracias!